Y aquí está el rock'n'roll Goya Universidad. Y aquí está el rock'n'roll Goya Universidad Goya Universidad Goya Universidad Goya ¡Cachum! ¡Cachum! ¡Rap! ¡Cachum! ¡Rap! ¡Cachum! ¡Rap! ¡Cachum! ¡Rap! ¡Cachum! ¡Rap! ¡Cachum! ¡Rap! ¡Cachum! ¡Cachum! ¡Rap! ¡Cachum! ¡Rap! ¡Cachum! ¡Rap! ¡Cachum! ¡Rap! Sin bomba, azul, oro, universidad Uno, dos, tres, la línea, el core, los hacien full La línea, el core, los hacien full Por la gloria de su equipo, el espíritu hablará Por la gloria de su equipo, el espíritu hablará ¡Bénico, Pumas, Universidad!